Música Música Mucha ilusión porque al final ha sido un esfuerzo colectivo. Cuando un entrenador lucha por sus jugadores y al final lo descalifican, la mejor manera de responder es juntarnos entre todos y intentar hacer lo máximo para sacar el partido. Hoy ha sido un ejemplo de no buscar excusas, no quejarse y acabar esos minutos que nos quedaban y acabar con la victoria. Evidentemente, personalmente estoy orgulloso, pero para mí lo más importante es poderle dar a Mike la victoria y al equipo, al grupo en general, que es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.